Ella tiene 45 pero parece de 30 años porque se aplica sábila con leche pero de esta manera. Elimina y atenúa las arrugas y las manchas de la piel. Tu aliado perfecto está aquí. Sus propiedades nutritivas y rejuvenecedoras hacen de esta mezcla una combinación con resultados sorprendentes en la lucha contra las arrugas y el envejecimiento de la piel. Ingredientes 2 cucharadas de gel de sábila. Puedes extraerlo de una hoja fresca de sábila. Media papa mediana. 2 cucharadas de leche. Antes de continuar nos gustaría saber cuál es su nombre y desde qué país nos estás viendo para nuestro próximo video enviarte un cordial saludo. Por hoy nuestro saludo va para Rocío Barrios y para Sandra Centurión. Gracias por vernos y compartir nuestros videos. Continuamos. Comienza pelando y cortando la papa en trozos pequeños. Luego cocínalo hasta que esté completamente tierno. Deja que se enfríe. En un tazón mezcla el gel de sábila con la papa cocida y aplástalos juntos hasta obtener una pasta suave. Añade la leche y continúa mezclando hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Luego aplica la mascarilla uniformemente sobre tu piel, evitando el área de los ojos y la boca. Deja que la mascarilla repose en tu piel durante aproximadamente 20 a 30 minutos. Esta mascarilla casera es suave y adecuada para todo tipo de piel, pero es especialmente efectiva para aquellas personas que buscan reducir la apariencia de arrugas y líneas finas. Puedes usarla de dos a tres veces a la semana. Sus nutrientes estimulan la producción de colágeno y ayuda a reducir la apariencia de arrugas y líneas finas. Disfruta de una piel más joven y saludable con esta mascarilla natural. Si te gustó el video no olvides darle like y si quieres ver más videos suscríbete y activa la campanita. Así podrás estar al tanto de cada nuevo video que subimos. Nos vemos, Dios te bendiga.